Una ilusión para todo valencianismo y para todos los que hemos estado viviendo este año y padeciendo. Yo creo que es un aire nuevo, un aire fresco que entra. Yo pienso que es un entrenador que yo creo que nos hacía falta, el carácter. Y aparte, ver que viene con mucha ilusión, que es un reto complicado, pero a la vez es muy bueno. A la larga de su carrera siempre los equipos se caracterizan por su carácter. Creo que él busca casi siempre más guerreros o soldados. Yo pienso que puede ser una época bonita para el Valencia y para el jugador yo creo que no van a estar muy a gusto porque siempre les va a exigir ese poquito de más. Que en el ADN del Valencia y tanto en el del, yo creo que se lleva ese doble esfuerzo que él busca con los jugadores. Yo creo que va a mantener el equipo siempre vivo. Su política o su religión es el que no trabaja, no juega. Para un equipo que ha estado un tiempo con dudas yo creo que fortalece al equipo. Es un entrenador que desde el primer momento se va a hacer respetar y el equipo lo va a respetar. Y eso es importantísimo. Siempre la afición está abocada con el equipo. Y yo creo que si veo un equipo que dentro del campo se deja la piel, yo pienso que ese novio va a estar seguro. Hace un tiempo el presidente también nos comentó que qué entrenador creíamos que podía venir al Valencia. Y creo que estuvimos todos de acuerdo en que José Bordalás podía ser un buen referente para el equipo. Gracias.